Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, el cual estoy súper, pero súper, pero súper, súper emocionada porque hoy es mi cumpleaños y quiero que me acompañen. Chicos, aquí me estaba comiendo la entrada antes que llegara la comida y cuando llegó mi comida me puse a partir la carne porque estaba muy dura, pero estaba súper rica la carne y estaba como que le echaron salsa de ají y estaba súper picante. Mis lucecitas, aquí me metí un bocado grande porque tenía mucha hambre aquí me estaba comiendo unas papitas con un poquito de salsa rosada y por cierto que estaban muy crocantes las papas y bueno, aquí sigo comiendo. Este restaurante tiene una hermosa vista en el cual podemos observar el majestuoso Río Atrato. Chicos, aquí me estaba sintiendo un poco de gaseosa y estaba súper rica y pues también estaba viendo, bien trastomada, estaba viendo el paisaje. Por ser mi cumpleaños me trajeron un rico postre que era de maracuyá y pues aquí están viendo como lo de desgusto. Chicos, el postre aquí estaba muy ácido, por eso hice esa cara. Y aquí llegó la sesión de fotos para Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!